Bueno, el informe contable es que actualmente nosotros tenemos todavía bonos, ¿verdad? Bonos del año 2018, de que realmente se tiene que, en este caso en particular, la justicia electoral cuando comience a dar nuevamente los aportes, ¿verdad? Y los subsidios, de los subsidios luego se embargan 100%, ¿verdad? Aparte de que el subsidio se embarga 100%, de los aportes 30% nomás le queda, ¿verdad? Para gastos de cursos, seminarios y otros. Esa es la situación actual. Y tenemos también préstamos financieros que se ha hecho inclusive en abril del 2023 para la campaña política de abril, ¿verdad? Que eso comienza a vencer en el año 2024 con tres o cuatro financieras. Esa es la situación actual que estamos. ¿La deuda del partido cuánto es puntual? Bueno, vamos a decir 27 mil millones conforme a balance. Por eso es importante hablar en términos de balance, ¿verdad? La deuda es de 27 mil millones, nuestro pasivo acá ven ustedes, ¿verdad? Es de 27 mil 306 millones 531 mil 253. Este es el corte al 31 de julio, firmado por el contador, por el presidente, ¿verdad? Hugo Fleita y por mí. Hecho ante escribana pública. Doctora, usted decía que hoy día el partido no paga deuda porque no tiene cómo pagar esa deuda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿verdad? No tiene cómo pagar esa deuda porque prácticamente el partido, los recursos que tiene, hay que ser bien sinceros, depende del aporte de los legisladores. Los legisladores y su aporte mensual es un millón 480 mil guaraníes, ¿verdad? Y hoy en día sí que el que tenemos menos senadores, menos diputados, va a ir bajando más. Y nosotros tenemos que pagar agua, luz, teléfono, mantenimiento de instalaciones, internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cumple con esos compromisos? Y se está cumpliendo porque se le requiere a los legisladores y parte de eso tratamos también. Y ahí es donde entran los préstamos que hicimos nosotros del José Pegullari con documentos. Pero ahí hay que aclarar bien. Ese préstamo es una deuda que tiene el partido con el José Pegullari y es una cuenta a cobrar que tiene el José Pegullari de cobrarle al partido que dentro de uno o dos años se tiene que terminar de pagar. Pero hay que aclarar también. Esa plata del José Pegullari es plata del partido nomás luego, ¿verdad? No estamos hablando de un extraño. Es plata del partido. Doctora, y también sumado a esto, ¿hay embargos que tienen que pagar? Hay embargos de 8.565 millones que son embargos que se arrastran desde el año 2018. Y ahora van a entrar los bonos de las municipales del 2021 que van a entrar ahora en octubre del 2021. Ahora, doctora, tenemos un partido en estas condiciones en quiebra. ¿Vio alguna vez al Partido Liberal en estas condiciones? La verdad que esto se arrastra, hay que ser bien sincero, desde el año 2018. ¿Qué se hizo el 2021 para atrás? Y la verdad que no me puse nunca a analizar ni a ver a qué se debe. Pero sí gran parte también de los aportes que se dejó de recibir de la justicia electoral. Por ejemplo, el año 2020 se suspendió por la pandemia, ¿verdad? En el año 2019 a cuenta gotas daban, según yo he visto. Un análisis anterior, no es mi época, ¿verdad? Pero el 2020 yo les dije a ellos, ese se tiene que alguna vez cobrar porque estaba suspendido. Y ahora hace dos meses una ley que salió acá en la Cámara de Senadores y Diputados de los Legisladores dijo de que se levanta esa suspensión. Y ahora se está pendiente, eso está pendiente, ¿verdad? De cobro conforme al grado del Presupuesto General de Gaste a la Nación y la disponibilidad del Ministerio de Hacienda. Eso nos dijo el director de Administración y Finanzas, que nos reunimos nosotros en la justicia electoral. Bueno, gracias, doctora. Bueno, también, Mabel, términos bastante duros, senadora, en torno a Efraín. Sí, 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 Mabel, sí. Una consulta para doña Alba. Pero ¿y el subsidio y el aporte estatal no están justamente para equilibrar eso que ella denuncia? Claro, claro. Doctora, algo de eso me olvidó y que me recuerda, Mabel, el tema subsidio electoral. ¿Cómo entra dentro de estos cálculos? Bueno, pues, se supone que esto va justamente a los partidos para solventar los partidos. Y lastimosamente los subsidios entran como cero, ¿verdad? Hasta me da risa, ¿verdad? Porque los subsidios están totalmente embargados. Eso no entra al partido. Es una provisión, claro, que con los subsidios del 100%, de embargo, baja nuestros pasivos. Por eso que nosotros agarramos con más de 17 mil millones, ¿verdad? De bonos embargados en el año 2000, en julio del 2021. Y hoy en día eso bajó a 8 mil millones. Porque vamos a acordarnos también que ahí hay honorarios de abogados también pendientes. Intereses punitorios, intereses moratorios, de por medio. O sea, no se puede contar con esos recursos. No se puede contar con el subsidio. Y si vamos más para adelante, ¿cuánto tiempo más se calcula que el partido... Yo le calculo así, como analista financiera, dos años y medio, tres, el partido va a estar, creo que ya, depurado, ¿verdad? Depende de la buena gestión y administración. Depende que la gente que esté ahí le quiera al partido. Que respete la legalidad. Que no se haga... Que no se cometa irregularidades, inconsistencias, ¿verdad? Entonces hay que ponerle ahí a una persona sana, honesta. Hay que googlear el nombre de la persona que está ahí sentada, ¿verdad? Tiene que ser una persona idónea. No puede ser de repente una persona que no tenga título de contador, economista o abogado. Tiene que ser un tesorero eso. No le puedes poner a una persona que no tiene esa preparación académica, ¿verdad? ¿Y a quiénes son aquel partido más le debe? ¿En dónde está esa... Bueno, y se le debe también a los bancos y a las financieras, ¿verdad? A los bancos y a las financieras y ciertos proveedores que orillan a los 400 millones que... Eso ya hay que darle de baja, porque son deudas arrastradas en el 2018. ¿Proveedores de qué? Y proveedores de publicidad y propaganda, insumos, qué sé yo, por decirte, insumos materiales así, bolígrafos, papeles y otros. Esos tipos de deudas nada más, muy pequeñas. Gracias, doctora. Bueno, senadora, decía que el partido está en quiebra y que en cada campaña les enchufaban con bonos. Y también decía que Efraín canalizó el dinero para algunos candidatos, no a todos. Sí, esa es la pura verdad. En el 2018 se agrava el problema porque el partido no consiguió dinero para la campaña del 2018, entonces emitió bonos y nos repartieron los bonos 48 horas antes del día de jueves o viernes empezamos a recibir los bonos. Entonces, un montón de personas, no fui yo la única, nos quedamos con los bonos y pusimos nuestro dinero. Y esos bonos hasta hoy no logramos cobrar todo. Y el partido, por ende, no logró pagar todo todavía esos bonos. Hay bonos en poder de bancos, hay bonos en poder de financiera y hay bonos en poder de particulares. Todavía del 2018. El principal problema viene cuando el partido no consigue dinero en el 2018. Y emite los bonos y quedan los bonos esparcidos por el país. Esos bonos, la mayoría de lo que hemos hecho es demandarle al partido embargar los subsidios de la justicia electoral. Entonces, el partido no tiene nada que cobrar de subsidios porque está totalmente embargado por los tenedores de los bonos, que somos los que financiamos la campaña del 2018. Esos subsidios que se tienen que cobrar hasta este año todavía no cubren todos los bonos que están en circulación y ya comienzan a vencer en octubre los bonos municipales. Sin que todavía el partido haya pagado todos los bonos de las elecciones del 2018, ya vencen los bonos emitidos para las municipales siguientes. Es decir, que el último subsidio que tenemos para cobrar todavía no cubre todos los embargos. Motivo por el cual los subsidios del 2026 puede que cubran todos los bonos emitidos en 2018 y en 2021. O sea, no hay subsidio para el partido. Entonces, ¿de qué va a vivir el partido todo este tiempo de lo que los parlamentarios le proveemos? Un millón cuatrocientos mil guaraníes al mes, no sé, veinte parlamentarios, nada, nada. El partido está en quiebra. ¿Qué es una quiebra cuando debes más de lo que tenés? El partido tiene un activo de cinco mil millones de guaraníes y tiene un pasivo de diez mil millones de guaraníes. Y no tiene nada por cobrar hasta el 2026. Porque lo que va a cobrar de subsidio de estas elecciones últimas, del 2023, va a salir a nombre de la Alianza Senadores por la Patria. Porque Efraín tuvo la brillante idea de hacernos ir como alianza para supuestamente conseguir más votos con los partidos pequeños. Y los partidos pequeños no nos dieron nada de votos, nada de votos. El único que logró entrar fue Rafael Filizola, creo que con, no sé, cinco mil votos. Es decir, que quedaron fuera, quedaron fuera candidatos liberales con mucho más votos que Rafael Filizola. Es decir, que no fue una de sus mejores ideas, de hecho no tiene muchas buenas ideas, no fue una de las mejores ideas de Efraín hacernos ir en alianza. Por lo menos yo se lo dije. Él dijo que, Efraín me dijo que Rafael Filizola iba a tener más de cien mil votos. Que Josefina iba a tener cerca de cincuenta mil votos. Yo tuve treinta y ellos ni la mitad mía. Senadora, esos tenedores de bonos tampoco tienen la esperanza de cobrar. ¿A usted cuánto le deben en bonos? No, algunos vamos a cobrar. Esto depende de cuando demandamos. Estamos esperando desde el 2018. Yo voy a cobrar, con suerte, trescientos millones de guaraníes que ya están embargados. Otros seiscientos que están embargados ya no voy a cobrar hasta el dos mil veintiséis. Y ciento cincuenta millones que tengo bonos que vencen en octubre, no voy a cobrar. No sé cuándo. Tengo que demandar ahora en octubre cuando venza y quién sabe cuándo me va a tocar. A usted, entonces, aproximadamente mil millones en bonos solamente le debe al partido. Sí, señor. Y encima tengo que pagar de mi sueldo un aporte para los operadores políticos de Efraín y para los pobres funcionarios del partido, porque son pobres funcionarios pobres. Esa es la verdad. Por eso pago con gusto. Pero no me gustaría que se sigan yendo a los amigos y operadores de Efraín. Muy bien, Mabel. La senadora Celeste Amarilla, por aquí también estuvo el senador Eduardo Nakayama, la doctora Álva Talavera, también dando este informe técnico sobre la situación del Partido Liberal en aparente quiebra por lo que vemos en los números. Y también decía la senadora Celeste Amarilla que Efraín Alegre canalizó el dinero en campaña, en esta última campaña, para algunos no les llegó el dinero a todos los candidatos del Partido Liberal. La situación que se plantea dentro del Partido Liberal.